Música Si tienes tu luz ahora mismo Y si usted no tiene luz Vamos a hacer una vez más los celulares para grabar Para grabar esto y que vaya a la historia De Carver, Carver, New Jersey Otra vez, los celulares Vamos a grabar porque me dicen que MJ.com está grabando ahora mismo Vamos con los celulares Con las luces Quiero que grabes esto Chido, sube esa música No vamos a ver locos Vamos Brinca, brinca para arriba Brinca, brinca para arriba Brinca, brinca para arriba Si son la chino, brinca Brinca para arriba, brinca Brinca para arriba, brinca Y ya me lo trae, cabeclo Brinca para arriba, brinca para arriba, brinca para arriba ¡Vamos! ¡Vamos!